¡Suscríbete al canal! Después de completar el proceso de ingreso y con ocho formaciones estacionadas en los andenes de retiro de la línea Mitre, cada una de ellas se dirigió hacia el depósito Victoria y Barra Diagonal o José León Suárez para quedar disponibles. La primera formación se está dirigiendo desde la plataforma 1 hacia el depósito de Suárez y Barra Diagonal o Victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video A continuación, partió la siguiente formación desde la plataforma 2 en dirección al depósito de Suárez y Barra Diagonal o Victoria Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video